Mi mamá lloró cuando le enseñé este video Y mi terapeuta me pidió que se lo mandara para enseñárselo a todos sus pacientes Hice este video después de ser diagnosticado con una de las enfermedades Que está siendo una pandemia mundial y no es el COVID Es una enfermedad tan compleja que afecta desde tu ciclo de sueño Régimen alimenticio, estado de ánimo, concentración Ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental Y este video podría salvarte la vida a ti o a algún amigo tuyo El video lo puedes buscar como home o en el link en mi perfil Y gracias a él y a ese proceso fue como yo salí de la depresión Y te dejo todo lo que me ayudó a mí en la descripción de ese video Por favor compártelo a quien creas que le vaya a ayudar